Música Muy buenas tardes, buenas y cálidas tardes. Para mí es un orgullo poder estar aquí. Antes de iniciar esta reunión, platicaba con los jóvenes. Y la visión que pueden traer cuando sale del país y tiene una experiencia internacional, piensa en cómo puedo aprender aquí para llevar cosas a San Felipe, hay que reconocerlas. Porque no hay transformación que llegue de un solo lado, no hay transformación que llegue en un solo sentido, si no se construye entre todos. Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por acompañarlos, pero sobre todo, muchas gracias por lo que podamos construir y transformar juntos para México. Que tengan todos muy buen día. Gracias por ver el video.